Desde el 99 Estando como se puede Frustrado, acelerado Pero calmo cuando llueve Ya no duelen Aquellos aguaceros que pasamos Las tormentas del pasado Y son una jovina leve Hoy mis llantas me suplican Que deje la acera Pero en la vía pública Mis pasos son dilemas Dicen no ser la única Que me quita las penas Igual la cuido Como a la última seda Que me queda Aqualife Si yo soy peón Y vos al fin Los dos vamos a la misma caja Al fin y al cabo Hace años no me persino Antes de dormir Y creo más en mí Que en los signos del zodiaco Estuve cerca, bro Pero no me morí Me guían de arriba Si me pierdo en el oscuro barrio Cuanto extraño mi inocencia De cuando era un kill Y ahora sumergido en la conciencia De un ser puro y vago Partidario de que el tiempo Todo lo cura Decepciones, desamores, amarguras Lo que pasa es que así la herida Supura Lento consecuencias De perderme dentro de tu locura Quiero viajar por el mundo Para conocer culturas Antes de que los océanos Se tapen con basura Pensando en nada Intentando contar estrellas Y se ríen Porque uso de telescopio La botella vacía Como me alcancía Tienes que ahorrar Pa' tus cosas La mamá siempre decía Perdón mamá No pude llenar el chanchito Lo rompí mil veces Y nunca compré lo que quería Y mentiría Si dijese que no te quiero Si dijese que no te espero Si dijese que ya encontré algo mejor Y mentiría Si dijese que sigo entero Si dijese que sigo en cero Si dijese que ya no creo en el amor Hoy mi música es el sonido y los brillos Hoy veo arte en las zapas Colgan los cables Hoy me despierto con los perros Y sus ladridos Hoy me estoy moviendo Pa' que todo cambie Hoy sospecho que soy un desconocido Y sigo luchando para encontrarme Hoy siento que no sé Cuál es el camino Y lo sigo buscando Entro en todos lados Siempre prejuzgado Por andar acompañado De pecados capitales Y yo cansado Ningún colgante dorado En el cuello colgado van solo mis auriculares Somos dos pecadores Que se quitan las ganas De escapar del paraíso Hacia lo desconocido Y sin importar que Dios no se pulse mañana Porque no es por la manzana No seduce lo prohibido Y mentiría Si dijese que no te quiero Si dijese que no te espero Si dijese que ya encontré algo mejor Y mentiría Si dijese que sigo entero Si dijese que sigo en cero Si dijese que ya no creo en el amor P Dave Si dijese que sí ¿Phase sail Cuando te ветra En la lara Cuando te me Bhavлю Tenemos que La lara Tenemos So En la lara Y En la lara Y Estamos Tenemos que